Yo no juego, yo no juego, tengo ice en el cuello porque el iris que ve con fuego Por ahí anda llamando con ganas que quiere de nuevo Donde me mojo baby, yo soy el epicentro Ella quiere tu cutu, placa ta, hoy toca placa ta, placa ta Ella no te saca ta, saca ta, mmm, como cap cap Ella quiere tu cutu, tu cutu, tu cutu, tu cutu Mientras yo la toco, 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 toco Tropa moly, tropa moly, tropa moly, tropa moly, tropa moly Más que ha de ser ese jean, 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 jean Ella no le para nada de esa carta anda por la nieca, nata cutupla, pla, pla Ella me encanta ese sonido, pero esta noche ella se va conmigo, brrrr Yo ando con la pan para prendía, dílele a lo que quisiste, amo de fiesta to' los días A mí no me corre tu porquería, porque del flow aquí somos la cuja Ella quiere tu cutu, tacata, hoy toca placa ta, placa ta Y hasta de saca ta, saca ta, ya está de saca ta, ya está de saca ta Morki moly con los moly body, vende vaina, tropa moly Sofiando en un arcoírico, más un pokinpony Vengo del futuro con los ases, supersonic Ando con la campana, la encapona y montana Encima de mi cambio y tres partes, invito a mi piscina pa' que te moja Cómo cabe, eso en ese jean, sin fin, más de 80 mil por el bling bling Ella quiere tu cutu, tu cutu, tu cutu, tu cutu Mientras yo la toco, 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 toco Tropa moly, tropa moly, tropa moly, tropa moly, tropa moly Cómo cabe, eso en ese jean, 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 jean Yo no juego, yo no juego, tengo ice en el cuello Porque el iris queda con fuego, hola no Por ahí anda llamando con ganas que quiere de nuevo Dónde me muevo baby, yo soy el epicentro Trop, 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 trop Ella quiere tu cutu, tu cutu, placata Hoy toca placata, placata Y hasta de sacata, sacata, y hasta de sacata mный Dayane. Tocatoo, junco, junco, tunco, junco, tunco Mientras yo la toco, 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 toco Tropa moly, tropa moly, tropa moly, tropa moly, tropa moly Mojeje, ese es el jean Jean, 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 jean Jea, Jeet Kiko al Kreisi La Loebra, jee La policía del flor Nah, yo